A pesar que la lluvia hacía acto de presencia, fueron muchas las personas que acudían a este acto que simboliza el comienzo de la festividad más relevante de la ciudad de Talavera, la Semana de Mondas. Desde el balcón, Gonzalo Lago destacaba la importancia de esta fiesta que permanece viva durante más de 15 siglos y que está declarada de interés turístico nacional. Hago saber que durante 15 siglos nuestros antepasados han mantenido y celebrado en la Semana de Pascua la fiesta de las Mondas, fiesta que hoy luce entre sus glorias el ser de interés turístico nacional. Una jornada en la que se dieron a conocer los ganadores de los premios Ciudad de Talavera en su duodécima edición. El jurado de Dicío da el premio a la popularidad a la Fundación Madre de la Esperanza. El premio al deporte a Francisco Cubero, premio a la promoción de la identidad local y comarcal a Zapatería Mazueco, premio a la economía a Cárnicas Otero y premio a la cultura a la Escuela de Música y Danza Eusebio Rubalcaba. El pregón del leño florido tuvo lugar además en 12 barrios de la ciudad para que ningún rincón de Talavera se quedase sin saber que dan comienzo las Mondas 2013.